Todo el equipo, a pesar de que están todos en sus treintis, cantando ahí como a todo pulmón, te doy una canción, y estamos seguras, acá apostamos firme de que la gente que estaba en la casa, en sus autos, en sus talleres, escuchando y cantando, te doy una canción, porque por supuesto Silvio Rodríguez y varias de sus canciones, entre esas, esa, son fundamentales para nuestra historia, para nuestra banda sonora. Y eso y otras cosas es lo que sostiene siete historias para un Silvio, siete historias para un Silvio, que se va a estrenar el 26 de abril en el Teatro Camino, y estamos con dos de sus tres responsables, porque esto está dirigido por Marcela Paz Silva, y tiene ahí en el escenario a la cantante y actriz Carmen Prieto, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Tanto tiempo? Tantos matrimonios. Tantos matrimonios. Tantos matriz. Gracias por la invitación. Y también nuestra queridísima Malucha Pinto, actriz, dramaturga, escritora, es convencional, aquí una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Malucha? Bien, qué rico estar aquí, encontrarnos de nuevo ahora. Face to face. Face to face. Hemos hecho demasiadas entrevistas por Zoom con la Malucha. Sí, sí, muchas. Y hemos visto los procesos, nomás, también de los últimos probablemente intensos cinco años, diríamos, ¿no? Que yo pensaba cuando venía para acá, pensando, voy a partir por ahí, Malucha, ¿no? De qué bueno que estás hace rato, ¿no? Pero qué bueno verte en el escenario de nuevo, ¿no? Con todo lo aprendido y con todas las transiciones, los duelos, las dificultades y todo. Pero partir preguntándote por eso, por volver al rol de actriz, porque además aquí estás solo actuando y cantando. Sí, no, y el texto es mío. Y el texto es tuyo, acá, la dramaturgia también. Sí, sí, o sea, yo hace mucho tiempo que no estoy de actriz, pero mucho. He ido como de viniendo más en dirigir, en escribir, más que en actuar. Y ha sido toda una experiencia, una experiencia de encontrarte con el cuerpo, de encontrarte con quién eres hoy, además, con tu edad, de encontrarte arriba del escenario, en este viaje, que siempre hacer una obra es un viaje profundo, transformador, donde uno toca muchas cosas personales, muchas cosas generacionales. Así que ha sido una tremenda experiencia y hermoso con la Carmen, además, hacerlo de la mano a la Carmen. Ya teníamos nuestra experiencia en Me Desordenó Amor, ya habíamos hecho nosotras este diálogo dupla entre la música y el teatro. Así es que esto ha sido como profundizar en algo que habíamos encontrado juntas. Y creo que esto es un paso que, no sé, trasciende un poco también Me Desordenó Amor. Claro, y además que nos encontramos acá con un amor compartido, con una influencia fundamental. Carmen acaba de sacar, bueno, hace un rato, el disco Señora del Tiempo, en donde revisitaste la música de Silvio Rodríguez, y también pensar en esta doble experiencia que vas a tener acá en esta obra, porque también puedes volver, tú siempre estás performando, finalmente, cuando cantas y te transformas ahí en la señora del bolero, ¿no? Sí. Hay una performance ahí, pero hay que trabajarlo desde un escenario teatral, de estar en el teatro del camino desde ahí, cantando, pero también actuando. Hablarnos de ese ejercicio. Bueno, es un ejercicio que he venido también construyendo con Malucha, y un par de horas más donde también canto, como El Vendedor de Pájaros, que fue una experiencia también de teatro y música, y un muy buen texto, que es el caso también de Siete Historias para un Silvio. Entonces, ahí estoy a doble militancia, pero con todo, así, dividiéndome un poco. Muchas veces sale la cantante, muchas veces sale la actriz también, y ahí tengo un pequeño duelo interno, pero rico, porque finalmente es lo que he venido haciendo ya hace muchos años. Claro, y son superpoderes que se cruzan y se alimentan. Sí, se alimentan y, como te digo, también luchan y tienen sus partes ahí de contrincante el uno con el otro, pero rico porque, como Malucha dice, ya tenemos una experiencia junta que fue muy buena, muy buena. Duramos 14 años haciendo Me Desordenó a Muerta. La hicimos ahora hace poco. De hecho, la hicimos hace poco en el Maule. Así es que, eso es este viaje que dice la Malú. Estamos teniendo juntas, además, al alero de la música que a ambas nos convoca y nos toca y nos atraviesa, como es la música de Silvio. Y yo creo que no solo a ustedes dos, ¿no? No, claro. O sea, tanta gente que seguramente ahora está escuchando te oído una canción y pensaba, guau, yo me acuerdo cuándo, ¿no? Yo les contaba a ellas que Silvio fue muy central para mí en mi adolescencia. Después me puse a escuchar otras cosas, pero recuerdo mi época que era como en loop, Mujeres, Rabo de Nude, eran como esos discos que una y otra vez y una y otra vez uno escuchaba. Y preguntarte, Malucha, en la lógica de escribir la dramaturgia, ¿no? Volver a sentarte con todas tus experiencias, con todo lo que has vivido y decir, ok, ¿qué me dicen hoy día estas letras? ¿Cómo ha sido eso? Ha sido hermoso porque, bueno, yo chalé en el fondo con el disco La Carmen. Ahí me surgió. Estoy muy agradecida por eso. Sí, no, o sea, me encantó cómo ella se mete en Silvio Rodríguez, desde una mujer, hoy día, en Chile, con todo lo que hemos vivido en Chile, además, y eso se siente en la apuesta de La Carmen. Y eso me motivó y dije, a ver, aquí hay un tejido de relato que hay que rescatar. O sea, Silvio está ligado a nuestras historias, a nuestras historias de mujeres, a nuestras historias de país. Silvio nos ha acompañado desde el año... Yo la primera vez que vi a Silvio Rodríguez fue el año en Peña de la Peña de los Parras, en plena unidad popular, flaco, un pirigüín, que cantaba ahí, todos muy jóvenes. Desde ese momento, digamos, hemos ido... Todas estas canciones han tenido que ver con lo que nos ha pasado, con lo que le ha pasado al país, con nuestras biografías personales, con nuestros amores y desamores, con el nacimiento de los hijos. Entonces, todo eso es siete historias para un Silvio. Es un recorrido de nuestras biografías, de la biografía del país, de este país que olvida, porfiadamente... De nuestros padres. De nuestros padres, rescatar nuestros orígenes, nuestros linajes, de dónde venimos, de dónde viene este país. Y yo siento que este es un tiempo, Antonella, yo por lo menos estoy en cero certezas. Para mí este es un tiempo de preguntas. Y eso hace la obra, hace muchas preguntas. Así es. Nos hacemos preguntas, le hacemos preguntas al público mientras cantamos. Y creo que hoy día tenemos que reflexionar muy profunda y muy trascendentalmente en para dónde vamos, de qué se trata todo esto, nuestras luchas nos han conducido... La forma como hemos luchado nos ha traído hasta acá, a este mundo en el que estamos. Y bueno, este mundo en el que estamos, no. Entonces, hay que abrirse a otras maneras. En fin, todo eso está ahí dando vuelta de una manera u otra en la otra. Sí, pensaba también mientras te escuchaba... Y algo que está yo creo que en el leitmotiv de este programa, ¿no? Y de mi propio ejercicio periodístico es... Tendemos en ese mundo en que hemos construido, en algunos momentos en resistencia, pero ahí estamos, no tan metidos en la máquina. No tan máquinas productivas, nuestros cuerpos se resisten, pero ahí estamos levantándolo y haciendo y marcando tarjetas, etc. Y haciendo lo que tenemos que hacer, como toda la gente que nos está escuchando hasta ahora. Y por lo menos para mí, la razón por la que me siento tan privilegiada de hacer periodismo cultural es porque siento que la cultura me devuelve a quien soy yo. Que no soy una máquina de producción, soy un alma, soy un cuerpo. ¿Cierto? Hay muchos juegos aquí sucediendo. Y el encontrarse con una canción, encontrarse con una obra de teatro y con el ejercicio comunitario de compartir eso, nos devuelve quienes somos. Sí. Que somos profundamente. Carmen, hablemos de lo que sucede, de lo que te gustaría que pasara ahí con el público en esta comunión cuando las funciones de esta obra. Mira, lo que me gustaría que suceda es lo que yo creo que va a suceder. O sea, tengo una certeza. Ahí sí, tengo una certeza de que esto va a ir por una línea directa al alma, al corazón, a la memoria, al recuerdo, al reinstalar tus engranajes de cómo te moviste. Y yo creo que, aun cuando el público pudiera ser no conocedor de Silvio, sí le van a pasar cosas. Difícil. Difícil, pero puede ser. Puede ser. Puede suceder. Siempre puede pasar. Sí. Y yo creo que ese canal va a quedar abiertísimo a eso. Por cómo estamos contando la historia también. Entonces, desde el punto de vista de lo emotivo, yo tengo una certeza absoluta de lo que nos va a pasar con el público. Y ese público nos va a agradecer y nosotros le vamos a agradecer a ellos por este puente comunicacional que estoy segura lo vamos a lograr. Porque, además, confío mucho en la mano de la Malucha. La dramaturgia de la Malucha es así. Son puentes desde lo emotivo. Es muy difícil que no pase eso, creo. Bueno, ahí va a estar sucediendo esto. El 26 de abril es el estreno. El viernes 26 de abril hasta el 5 de mayo. Son básicamente cuatro funciones en este momento. Son seis funciones. Ah, son tres fines de semana. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Lo estaba viendo la del domingo. Sí, y viernes, sábado y domingo. Domingo, 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 domingo. Viernes y sábado. Qué buen día el domingo ver el teatro. Viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 19. Entonces, el fin de semana del 26 de abril y el primer fin de semana de mayo. Exacto. Va a estar la posibilidad de ver Siete historias para un silvio y a Carmen Prieto y Malucha Pinto en escena. Quienes nos acompañan esta mañana acá en el semáforo. Malucha, yo me acuerdo que la última vez que hablamos por Zoom, estábamos hablando del libro que sacaron ustedes con las experiencias. Creo que esa fue la última vez. Con las experiencias de los constituyentes. Propuesta de una esperanza. Exactamente. Y exactamente por esa misma cara que pone, es porque quiero preguntar. Porque me acuerdo que tú venías llegando, yo tengo muy mala memoria, pero hay cosas que me acuerdo. Que tú venías, hay muchas cosas que tú me has dicho y que para mí han sido como, tac, ojo con eso. La Malucha tiene una cosa pitoniza que es muy poderosa. Y tú venías llegando a un encuentro de ONU Mujeres o algo así, internacional, ¿no? Y me venías diciendo, los progresismos en este momento somos minoría. Y vemos lo que está pasando en Argentina en este momento, ¿cierto? Bueno, lo que está pasando en Centroamérica, en Ecuador, por quedarnos en el barrio, ¿no? Quede decir mirar un poco más para allá lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa. Y siendo eso así, siendo que parece que la democracia está siendo desacreditada, ¿no? ¿Cuál sientes tú? ¿Por qué seguir haciendo arte, no? ¿Por qué sostenerse, por qué encontrarse, por qué hacer una cosa tan loca que uno podría decir? Decir, ¿sabes qué? Me voy a juntar con mi exalumna, con mi amiga, con una mujer que admiro y vamos a armar esta cuestión y vamos a compartirla con la gente. ¿Cuál es el sentido de hacer eso hoy día? El amor, la pasión. O sea, yo no podría hacer otra cosa. Y ese es un desgarro, porque cuando te dicen, no, es que en este mundo hay que reinventarse, sí, pero no. O sea, ¿cómo abandonar lo que uno más ama? ¿Cómo vas a decir tu experiencia? Mi cuerpo ha pasado por esta historia y tiene rastros, huellas, historias, y yo no puedo traicionar lo que he vivido. A la gente con la que me he encontrado, las conversaciones que hemos tenido, sigo estando cierta de que el mundo tal cual lo estamos construyendo, independiente de cualquier ideología, no nos hace feliz. Y no nos hace feliz a nadie, los que lo sostienen y los que no lo sostienen. Estamos viviendo y atravesando un momento de profunda infelicidad, de dolor, de confusiones, no hay nada que nos llene el alma, el espíritu. Entonces, hay que seguir en el mundo de la cultura, hay que seguir haciendo teatro contra todos los pronósticos, en que hoy es dificilísimo hacerlo. Es dificilísimo. No hay nada que apoye esta iniciativa, pero yo me acuerdo un libro que leí hace muchos años, que se llama La hija del caníbal, que es de una española. Rosa Montero. Y había un personaje que es un anarquista. Bueno, es un thriller policial, político policial, y hay un monólogo de él en que él dice, mientras haya uno solo que siga afirmando la belleza, esta va a ser posible. Y yo moriré afirmando la belleza, porque la conozco, la siento, y sé que esa es nuestra sustancia, nuestra esencia. Bueno, y en esa línea, estas seis funciones de Siete historias para un Silvio, van a permitirnos, aquí estoy asumiendo a partir de lo que me cuentan, acercarnos a esa belleza, también en la melancolía, también en la reflexión, todas cosas que están en la música y en las letras de Silvio. Y ahí preguntarte, Carmen, a propósito de Señora del Tiempo, de tu disco en que revisas la música de Silvio Rodríguez, decíamos recién que a veces el ejercicio de cantautoría, lo decíamos fuera de micrófono, queda como un poco obnubilado por las letras, y nos olvidamos de la complejidad de la música. Y cuando uno se detiene a pensar en las composiciones de Silvio Rodríguez, ahí hay un montón de cosas pasando que se alimentan de muchas fuerzas diversas. Cuéntanos cómo ha sido para ti también ese lado como música, no como cantante, de irte encontrándote con Silvio. Bueno, de partida siempre he pensado que Silvio no es solamente una excelente letra y poética y filosófica. Él en sí mismo es un gran intérprete de sí mismo. O sea, yo creo que el que mejor canta Silvio es Silvio. Después vendría yo. Ah, me gusta, me gusta. Después vendría yo, eso sí. Y tiene que ver con lo que dice un poco la Malú también, que es el acumulo, ¿no? El acumulo de experiencia. El acumulo. O sea, yo escucho a Silvio desde que tengo cinco años. Así, derechamente. Entonces, lo he vislumbrado. Incluso hasta le he encontrado canciones malas. Porque esto de la creación pasa también por sus momentos. Se nota que no estaba tan inspirado el Silvio. Aquí se nota que no otra que andaba así enamorado. Entonces, bueno, realmente un ejercicio lindo el tomar esto de Silvio. Tiene que ver también con mi edad, con mi experiencia como intérprete, cantante. Y dejando la cosa de intérprete como muy sublime, bien arriba. A mí me ha pasado ya que, ah, tú cantas nomás, tú no compones. Ah, ya. Y como que queda un pero ahí. Pero eso no se lo dicen los actores y actrices. No. Que también interpretan. Sí. No se lo dicen, claro. Es como que la cantante es, ah, ya, pero no compone. Pero creo que lleva una nueva escritura. Por supuesto. La interpretación. Pero claro. Y en este caso, a propósito de lo que se llama Lucha Más Temprano, ¿no? Tomar una letra que escribió un hombre cubano de otra generación, con otras experiencias y hacerlas propias. Claro, claro. Y que suenen como propias. Es un ejercicio importante. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que yo siento que la Malú... pescó, ¿no? La cautivó para inspirarnos. Finalmente, esto es una gran inspiración. Es una gran inspiración. El disco lo hice en plena pandemia. Entonces tiene ese grado como del camino intrincado. Así, ensayando por Zoom. Imagínate. El lanzamiento fue también con pandemia. Entraron 25 personas a la SCD. No podían entrar más. Entonces todo fue así... Bueno, este es el momento celebratorio, ¿no? Exactamente. Este es un segundo lanzamiento que estoy haciendo. Este es el momento expansivo. Y además que la Carmen rescata la complejidad de Silvio como músico. Porque yo encuentro que Silvio es de una complejidad musical extraordinaria. Y él siempre va variando. El Silvio que uno conoció de chica al Silvio de hoy, en madurez, sus arreglos. Cómo él ha ido incorporando distintos instrumentos, distintos... no sé. Y la Carmen hace arreglos también de esa música súper interesante. Sí, está muy bonita. Bueno, de hecho, para terminar, quería preguntarle a la Malucha, ¿con quién se va a encontrar la gente? Porque quizás hemos ido dando ciertos atisbos, ¿no? Todavía no vemos la obra porque se estrena el próximo viernes 26 de abril. ¿Cómo está estructurado? ¿Con quién nos vamos a encontrar? Esta no es una obra de teatro, estrictamente. Hay que decirlo. ¿Tampoco es un concierto? No. ¿Tampoco es un concierto? Es algo que hemos ido descubriendo que tiene que ver, tiene algo del cuentacuentos, tiene algo del teatro, de poesía. Es como que ahí dialoga el teatro, la poesía, el cuentacuentos. Es un relato. Son dos amigas, además. Dos mujeres que se quieren, que se preguntan a sí mismas y le preguntan a la gente. Es un espectáculo muy participativo en que el público está dentro del relato, en que canta, vamos a cantar juntos, además. Lo que creo que a mí me encanta cantar y es bonito cantar. Y hay historias, po. Y hay historias. Hay siete historias. Hay historias y donde echamos ahí al teatro propiamente tal, donde estas historias que nosotras hemos ido rescatando, que algunas son nuestras, pero otras son... Hicimos muchas preguntas de gente, ¿qué te pasó? Bueno, hay historias lindas, amorosas. Divertidas. Divertidas, hay mucho humor, hay mucho humor, hay mucha emoción también. Y hay temas trascendentes, trascendentales, en que yo creo que hay preguntas trascendentales, hechas en este espíritu. Es entretenido, es muy entretenido. Ahora que lo estamos pasando, es muy entretenido. Van a disfrutar, van a gozar, se van a emocionar, se van a reír, van a recordar con cariño tu propia historia. Yo creo que estoy súper contenta. Yo estoy muy contenta. Bueno. Nos esperamos, ¿eh? Espero que hayan quedado entusiasmados. Ojo que ustedes ya pueden conseguir las entradas en teatrocamino.cl. Así es. Teatrocamino.cl. Ustedes entran y ahí pueden comprar sus entradas. Y el 3 de mayo, el viernes 3 de mayo, hay un especial 2x1. Sí. Así que si usted... Es un viernes popular. Es un viernes popular. Oye, y perdona que te interrumpa, pero muy importante, hasta el 25 de abril hay entradas de preventa que son más baratas. Así es que compren sus entradas ahora también para que pueda tener un precio más... Sí. Además también, 6 lucas las entradas de preventa y 8.000 en general. Y después igual va a quedar para estudiantes de tercera edad 6.000 pesos. Y lo pueden comprar. Está súper barato, ¿eh? Digámoslo. Tatrocamino.cl. Ahí pueden conseguir las entradas. Hemos estado conversando con las tremendas Malucha Pinto. Oye, y por favor, tengo que decirlo. ¿Qué estilo? El diseño integral, Quieno Delgado, con quienes hemos trabajado miles de años. Paola Lara está en la producción. El Pablo Fuentes es nuestro diseñador de iluminación. La Javiera Cantero nos hizo... Las fotos. Las fotos. Tenemos el hijo de nuestro eterno director de sonido, Marco Salazar. El hijo está trabajando ahora con nosotros. Y va a ser parte de nuestro equipo, ¿eh? Y va a ser parte de nuestro equipo. Con supeendo. Bueno. Un gran equipo. Se agradece también que se nombre a toda la gente que nos vemos. Anaís A. Anaís A, por supuesto, nuestra diseñadora gráfica máxima. Bueno, toda esa gente está haciendo parte para que ustedes disfruten de 7 historias para un silvio. 6 funciones solamente, así que vayan a conseguir sus entradas ya. 26 de abril hasta el 5 de mayo, viernes y sábado a las 20 y el domingo a las 19. Y hay que decir algo. Amigas y amigos, para que el teatro no muera en Chile, hoy la ciudadanía tiene que apoyarlo. Y cómo apoyamos al teatro es yendo al teatro. Yo quería también, a propósito, vengo llegando a Argentina. Hace dos días llegué a Argentina. Y bueno, el último día, el domingo, fui a ver teatro a la calle Corrientes. Bueno, y también hice un pequeño periplo, bueno, canté y todo. Y sabes que los lugares están llenos. Sí, bueno, es la manera de seguir, ¿no? Sí. Y la resistencia. Hay que ir. Hay resistencia cultural. Bueno, ya lo saben, entonces, 7 historias para un silvio, Malucha Pinto, Carmen Prieto. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias a ti. Realmente nos encontramos mañana a las 10. Chau. Te esperamos. Chau.